En la sesión pública de resolución, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el Acuerdo 299-2018 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de su facultad supleatoria, registró las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, para participar en el proceso electoral federal 2017-2018. En Quintana Roo, el juicio ciudadano 210 promovido por Arturo Castro Duarte, los magistrados federales confirmaron la designación de Adriana Paulina Tezier Zavala como diputada federal por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, PT y Encuentro Social por el Distrito 1 con cabecera en Solidaridad Quintana Roo. Asimismo, el juicio ciudadano 212 promovido por Gregorio Sánchez Martínez se confirmó el registro de Mildred Concepción Ávila Vera y Rubí Maribel Cantor Rosado como candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia a diputadas federales por el Distrito 3 de Benito Juárez, Quintana Roo. El Pleno de la Sala determinó como infundadas las pretensiones de los actores en razón de que el acto de registro ante la autoridad administrativa electoral realizado por un ente político sólo podrá ser controvertido cuando se alegaran violaciones directamente imputables a la autoridad federal como no aconteció en los casos que nos ocupan.